El macabro goteo que deja la violencia doméstica no cesa. Una mujer de 82 años ha muerto tras ser acuchillada presuntamente por su marido de 79 años en Museros, Valencia. Tras el crimen, el hombre se ha suicidado disparándose con una pistola. El suceso se produjo anoche en el domicilio familiar. Antes de acabar con su vida, el presunto asesino hizo una llamada telefónica a la chica que cuidaba de la pareja. El nerviosismo del hombre levantó las sospechas de la asistenta, quien se presentó en la casa y descubrió los cadáveres. Él se tiró un tiro en la cabeza, pero después de llamar a la chica que lo cuidaba, que le decía mañana más no subas tú sola, sube con tu marido, porque te encontrarás una sorpresa. No constan denuncias previas por malos tratos, aunque vecinos y conocidos han asegurado que la pareja discutía con frecuencia y que la víctima temía por su vida. Ella es que tenía miedo, tenía mucho miedo porque la tenía amenazada él muchas veces de que la iba a matar con un cuchillo. Esta es la tercera muerte por violencia machista que se registra en España en lo que va de semana, después de que una mujer muriera el martes en la localidad madrileña de Mostoles y de que ayer miércoles otra perdiera la vida en Asturias.